La gente realmente tiene hambre, ¿verdad? Alguien hablaba hoy del hambre de las parejas, ¿verdad? De seguir buscando información, de decir, sí, nosotros necesitamos esto. Crea fuerza y eso es lo que queremos porque transformación, cambios, vienen no desde arriba, sino desde la base, la fundación de una comunidad es la familia y la familia es el matrimonio. Y entonces así cuando van fortaleciéndose, la comunidad va a ser fuerte. El mamá también, pero lo esencial es la familia. Así hablemos diferente, el español diferente, pero a todo el mundo, a todas las parejas que han estado en nuestro workshop, los toca es la unidad familiar cuando hablamos de la familia. Hablando desde el punto de vista de los hispanos, tenemos una población increíble de gente que viene, un porcentaje que va a incrementar en los siguientes años. Música 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 Música